¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a responder sobre consultas relacionadas al programa de la semana pasada. Vamos a seguir hablando de los implantes sin cirugía con la rehabilitación en el día. Nos referimos a los implantes monoblock que se rehabilitan, o sea que se le pone el diente o los dientes en el momento. Nos consultaron si se puede realizar cuando a la persona le falta una pieza únicamente o si le faltan varias piezas. Por ejemplo, si le falta un sector en un maxilar tanto superior como inferior. Y la respuesta es que sí. En el programa anterior hablamos de las férulas que siempre hablamos nosotros, de esas rehabilitaciones completas tanto arriba como abajo, pero esta misma técnica de implante se puede utilizar como vemos en pacientes que tengan ausencia de un diente o de sectores de dientes. Siempre va a ser lo mismo, implantes sin cirugía y con colocación inmediata. Para ello vamos a aclarar que nosotros hacemos todo el estudio a retro. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se prueba ante sus dientes, ven cómo le gusta, ven su estética, ven cómo hablan, si oclusalmente está todo correcto, en ese momento se le colocan los implantes y se le colocan los dientes. Por eso la inmediatez de este tratamiento de implantes sin cirugía. Es maravilloso como el paciente también va tan confiado porque lamentablemente siempre está ese miedo a la cirugía. Esto no quiere decir que no sigamos usando los implantes tradicionales, los de toda la vida. Simplemente es una técnica muy importante y lo contento, sí, lo contento que estamos de poder tener esta tecnología y esta odontología de avanzada en nuestro país. Y otra de las consultas muy importante que me gustaría compartir y responder es para los pacientes que tienen grandes reabsorciones óseas. Muchas veces vienen los pacientes pensando que no se pueden colocar implantes porque no tienen huesos, que tienen grandes reabsorciones. Para estos pacientes son los más indicados para esta técnica porque este sistema de implantes se va a fijar de las corticales óseas. ¿Qué quiere decir eso? Se va a fijar de las partes duras de nuestro hueso y eso lo tenemos todos. Quiere decir que anteriormente cuando teníamos que hacer injertos o determinadas maniobras quirúrgicas para poder finalmente colocar en implante, con esta técnica innovadora de implantes simplemente se colocan sin necesidad de hacer maniobras quirúrgicas. Entonces es muy buena la consulta y hay que recalcar que también está indicado para nuestros pacientes con poquito hueso.